Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Después del unboxing que hice de varias cosas que me llegaron, voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo, varios me preguntaron sobre el fidget spinner porque de las cosas que me llegaron fueron unos repuestos para este fidget spinner. Un fidget spinner básicamente la mayoría los conoce porque los venden en el mercado, deben costar $2000 pesos, con la diferencia que estos que ven acá, que venden en el mercado, normalmente son de plástico, tienen rodamientos de acero y son relativamente baratos en el sentido de que el material no es muy bueno, las terminaciones no son muy buenas, los rodamientos no son muy buenos y después de un rato terminan aburriendo. Esto lo pueden encontrar en cualquier lado, los venden en distintos colores, con luces, sin luces, etc. Sin embargo, el que ven acá fue diseñado en Melbourne, Australia por la empresa Remedy. Es el Ramaworks S01A. Es de una presa sólida de bronce con rodamientos de cerámica y además tiene unos tornillos ahí que fijan el rodamiento. Es más cómodo de manipular, es mucho más pesado, pero hay algunas fallas que reportaron varios clientes que compraron este spinner. Se demoró desde que salió más drop hasta que me llegó como 5 o 6 meses. Es bastante pesado. Vení en esta caja y ahora lo que voy a hacer es ponerle el nuevo rodamiento. Estos tornillos son de repuesto porque son los tornillos que se utilizan para fijar el rodamiento. Otro de los reclamos que hay es que el rodamiento con que venía es más ancho que el bloque de bronce. Tengo la caja acá porque dentro de la caja viene la herramienta o la llave Allen para soltar los pernos. Esta es la caja. Si se fijan, dice Masdrop, la empresa Ramaworks, el modelo Remedy SS01, diseñado en Australia. Voy a abrir la caja simplemente para sacar la herramienta, la llave Allen. A diferencia de los spinners normales, este spinner en el centro no se atornilla, se pone nomás, por lo tanto queda suelto y molesta. Antes de hacer el cambio les voy a mostrar la diferencia en peso. En gramos, el que puedan pillar en cualquier juguetería pesa 55.41 gramos y este pesa 62.31 gramos. Considerando que además este tiene rodamientos en las tres esquinas y este solo tiene uno. Como les decía este se suelta, se atornilla el lugar donde pongo los dedos para moverlo. Además estas bases son de aluminio, a diferencia del que encuentran en las jugueterías que es plástico. Ahí está el hembra y ahí está el macho. Ambos son de aluminio, anodizado y este indica el modelo, la marca, cierto, y la colaboración con Masdrop. Este es el rodamiento que viene y lo vamos a cambiar por este. Los tornillos no los voy a necesitar, los vamos a guardar. Para los que están interesados, este rodamiento es un Freesport, lo pueden conseguir en toalions.net. Es de cerámica y vamos a hacer el cambio. A pesar de que estos también son de cerámica, hubo mucho reclamo en el foro de Masdrop. No tengo que sacarlo completamente. Ahí salió. Para que vean la diferencia. Lo vamos a insertar. Este sí queda perfecto. Y vamos a apretar los tornillos lo más simétricamente posible. No es necesario apretar a concho. Se pueden comprar en distintos materiales. También habían de aluminio, pero preferí escoger de bronce porque mientras más peso tenga el spinner, más tiempo queda girando. Ahí está. Vamos a montarlo. A ver cómo queda. Mi primera impresión es que queda girando más tiempo que la anterior. El tema de los spinners se salió de madre. Todo el mundo tiene. En todos lados venden. Sin embargo, comentarles que existen de diseñadores. Hay de todos los precios. Pero si es que les interesa el tema de los spinners, la diferencia es abismante versus uno que pueden encontrar en una juguetería. Además, el tamaño lo encuentro un poco grande. Sin embargo, esto para andarlo trayendo en el bolsillo, el pantalón, es mucho más cómodo. Mucho más silencioso. Es más bonito. Además, el bronce con el tiempo va adquiriendo carácter. Se va manchando. Y eso lo hace especial. Bueno, señores. Eso era. No creo que haya mucho más que hablar de spinners. Es la primera vez que voy a hacer un video de spinners y la última. Así que espero que este video les haya gustado. Si tienen dudas, háganmela saber en la sección comentarios, en el grupo de Facebook, en Twitter o en Instagram. Se las voy a contestar. Me compré el spinner básicamente porque me gustan los cuchillos y este tipo de cosas. Son los dos que tengo y espero que sean los últimos dos que voy a tener. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!